¡Lumina! ¿Estás diciendo que la luz de esta carta ayudará a encender las luces de todo este lugar? ¡No lo puedo creer! ¡Ay, por favor! ¡Veamos! ¡Lumina, lumina, lumina! Sin duda es una bella carta, pero no es suficiente. El mal está muy avanzado, no hay salvación. Reina Eira, Nicolaus siempre dice que usted tiene muy frío el corazón. La magia solo sucede cuando el corazón está repleto con el calor del amor, la fe y la esperanza. ¡Esperen! ¡Se olvidan de algo muy importante! ¿Ah, sí? ¿De qué? ¡Se olvidan de todos ellos! Ellos están aquí porque creen en la magia. ¿Verdad que sí? ¡Muy bien! Pues si todos están listos, pongan su mano en el pecho. Cierren los ojos e imaginen cómo su corazón se ilumina con la cálida luz de la estrella de Belén. ¿Están listos? Ahora, abran los ojos y todos dirijan sus manos hacia el árbol. Y repitan con nosotros. ¡Lumina! 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 Gracias por ver el video.